Entonces ya hay un... ¿Qué es eso de agreement? ¿Qué me está poniendo? Me quedo todo el chile. ¿Aceptar? Deja de hacer eso. ¿Qué sigue? Es malo. ¡Es grosero! ¿Qué? No, pero ¿sabes qué significa eso? Sí. No, ya no, Juan. Ya no lo digas. Ya no lo digas. ¿Eh? ¿Ya no lo digas? Sí. Sí. ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Esperate! El stream lo estoy acomodando, mongolo. No, ya no, Juan. A ver si sigues haciéndolo. ¿Dónde estás? ¿Cómo rayos? ¿Qué? ¿Qué es que estoy haciendo? ¡Me estoy uniendo! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Ponte a jugar! Tíralo. Tíralo. Espérate Estoy buscando algo Para el stream, espérate Espérate, no estás viendo Yo no voy a jugar Pero no estoy mongoleando Oh, me cago en todo Espera Aguanta, que me estoy cagando Yo no voy a jugar Ah, no que no Dualing Espérate Que te espere No estás viendo Guardar cambios Ok Ok ¿Quién? ¿Cuál baile? Con el baile de pandillero Está bien fea No, yo digo de la cara Se parece a la que sale con Jordan Ya cállate No ves que estoy acá ocupado con el stream En el 42 No es que sea rato Es que se la muere misión Me completo el pico que está en la tienda ¿Eso tú lo tienes, no? Sí, está en cagado ese pico Espérate ¿En serio? ¿Hace ruido? Lo oye Checa Checa si sale la foto ¿Sabes qué? Voy a jugar ya ¿Jugamos el de El de High stakes ese? Sobres Dos Cuadr Que no es click Ve Ya Ya no Cuadr Sí Tienes que ganar tres veces Para agarrar todas las mochilas ¿Qué dice? Sí Si tienes el back lane lo puedes cambiar Sí Yo nada más quiero una No me importa Ya le puse listo Mongolo No estás viendo Checa la stream Pichatur Pichatur 3 5 5 6 6 Es que... 10 No, todavía no. ¿Qué haces? Yo que vas a ver, yo ya ni me acuerdo como jugar esto. Vamos aquí, ¿no? Al bloque, ¿no? Pues vamos al bloque. ¡Ah, mira! En el bloque. Yo voy a caer aquí, mira. Aquí. ¿Qué hice? Es que, es que... Como quieras, o mejor. Yo caí aquí, pero... ¡Oh, Scar Legendaria! Es que me tocó una Scar Legendaria. Ando bien, demonio. A todos les va a salir. ¿A todos? Uy. A todos les va a salir. No se vale. No, super. A ver... No, es que tengo un lag. A veces no ¿Qué? ¿Qué? No No es el play, es la mujer de casa que están usando aquí desde internet por todos lados Parece que hasta el vecino luce ¿Qué? ¿Dónde están? Acá hay un surprise pistol, pues ya estoy bien lejos ¡Oh! Aquí hay una para las joyas Acá hay una joya, ¿no? ¿Dónde está? Dice que está para allá ¿Dónde están? ¿Cómo se juega esto? ¿Tienes que ir a esas cosillas y te dan las joyas o qué? ¿Alguien me disparó? Ah, lo veo No, voy a jugar contigo ¿Te puedo ayudar, hermano? No Ya lo completé Cierrele Ya lo completé No importa Nomás estoy jugando por probar Porque dice cuatro es aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya sé No me gusta ya Cuando la niña empezó a cagar ¡Ojo! ¿Le bailo a la pedorra? Van a matar No, espérate Por aquí había otro ¿Aquí no puedes revir así? 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 ¿Estás bien ambiciado en el juego? ¿Aquí no puedes revir así? ¿Aquí no puedes revir así? ¿Aquí no puedes revir así? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Aquí no puedes revir así? 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 ¿Te has cagado o que? Espera, ¿te agarré algo? Dice que agarré... ¡Oh! Mira lo que agarré, está chido Penas ¿Qué pico se vería chido con ese? ¿Este no? No Oh, ya sé cuál Ese Nada, a ver, ¿este es el del Reaper? A ver ¿Eh? Los niños se van a creer mucho con el de Marshmallow Ah, ese también me gusta Pero en este es una skin que se mira bien tenebrosa ¡No! ¡Dale! No me dejes Entonces, ¿por qué cuando estábamos con Apex dijiste? ¡Vamos a las misiones! ¡Eeeeh! ¡Eso está peor! ¡Eso está peor! ¿Ya? ¿Ya? ¡Eso está peor! ¡Eso está peor! ¡Eso está peor! ¿Por qué te...? ¡No, te cogerá! tan chido pero yo no estoy así adicto no si tengo la en todos los dos malas en hasta el apellido porque ese no es de internet y ni first beat tampoco me da la no tengo que ir aquí a la jungla a lugares de la jungla vamos aquí a escalones festivales nada es que si esta chido gastas de todo tu dinero cómpramelo a mi y te gastas 80 y no pasa nada gastatelo a mi gástatelo a mi puerco me lo quiero comprar le va a robar la billetera a mi mamá pues tu le puedes poner party haces pero no le pusiste como le hago a los challenges les pones a uno por uno si osea hasta un retrasado lo puedo hacer jajaja hasta un retrasado por accidente como cuando le aplanas un botón por accidente y que te das cuenta cuáles y luego ya no sabes cuáles como en el super smash que yo no sabía como se hacían los ataques hasta que le aplanas a los botones como mongolo y luego ya te lo sabes si y luego le aplanas y luego no sabes cuál es si ese lo hacía en mortal kombat cuando quería hacer los special como challenges digo challenges como special como hits y eso yo todo cagado le picaba le picaba a un botón uno por uno y luego a veces en vez de picarle uno por uno le aplanaba lo loco a ver que así podemos jugar los tres? si, si, si esta bien vamos los tres quiere jugar santi con nosotros es un suscriptor de colombia no te esta escuchando nada déjalo pobrecito ese soy yo tu me estas haciendo el assist ese soy yo el de los cofres soy yo tu me estas haciendo el assist tu tu me estas tu los cofres que tu agarras son para mi misión que los cofres que tu estas agarrando me los estas dando a mi tu todavía no puedes hacer tu la primera tu todavía no puedes hacer esa misión tu tienes que romper 30 cactus tu tu no no por que? por que? por que? que no que cagado no ¿Jugamos a Apex entonces? Entonces Rainbow está peor, está bien aburrido, no haces nada Más que zurrarte en todos Ah, no que no Pero luego un Rainbow te van a matar y vas a estar ¡Ya no quiero jugar! Es que sí Igual, pero te van a matar y vas a estar llorando Y vas a querer venirte ¿Qué pasó, Gassanti? Saludos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí, mijo? ¡No! ¡Qué vieja! No lo vas a borrar, es pura mentira Mándame un video donde lo borres ¿Qué no? Cuando salió Apex tú estabas llorando A ver, ¿cuál era, Enrique? ¿Cuál es? ¿Sí está chido? Eh, me gustó, Enrique ¿Verdad que está bien chido Apex? ¿Verdad que sí? Voy a comprar el Battle Pass Sí, jugamos los tres Nomás que... ¿Cómo se dice? Vamos a jugar nomás nosotros dos Porque Adolfo ya se va Pues no dijiste que te vas a ir, perro ¡Ay, Dios mío! Está bueno, jugamos los tres Ve al punto Ve al punto Dios mío Porque es que son muy complicadas Están bien fáciles Yo las termine en un día ¿A qué no? Porque están bien fáciles Por eso las terminé Nomás es de romper Romper 30 cactus De visitar lugares Y ya No me desperté temprano El que se despertó temprano Fue mi hermano Yo juego como a las 4 Sí, porque estoy esperando Para que hable Para que no contestas ¿Qué haces ahí? Te vas a morir Ah, aquí hay gente Aquí hay gente Me están apuntando con el sniper Aquí hay más Aquí hay más, no estoy yo Caiga ese perro Conmigo ¿Qué tiene de mano? ¿Qué? ¿Qué? ¡Adolfo! Adolfo Adolfo Yo no tenia churring Pues yo que vas a ver Yo tenia un more campfire primero Yo que vas a ver Aguante que agarre algo Oh Mira la esquina esta la quiero La de la mujer No cariño Te saliste Estas bien cagado Como que te fuiste con gasanti Mentiroso Switch 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 Por que dices que ya no vas a jugar Lloro Ya Esa skin se parece al raid la mujer esta bonita La que esta ahi se parece al raid pero con pelo gris ¿Como? Pues ponle al que sea Por ya si es Vete a Game Chat Vete a Game Chat que me estoy cagando Adolfo, ¿ya? ¿Cómo que no te deja hablar el... ¿No te deja hablar? ¡Ya, Adolfo! Deja de mongolear Oiga al otro Oiga al otro Shut up Stop clapping Stop clapping my cheeks Oh yeah, oh yeah Clap keeps cheeks ¿Cómo haces el party assist? Me cago en todo, ya la voy a jugar ¿Vas a jugar o no, muere huerco? ¿Vas a jugar o no? Ya niño El gazzatlita viene a poner ready ¿Qué te piensan? ¿Qué me cago en todo? ¿Qué te pregunta? ¿Qué me cago en todo? ¿Qué te digo ¿Qué te digo? ¿Qué? ¿Qué te digo? Ega, Santi, ¿pone listo o no? ¿Vamos a jugar de ahí o no? Ese, niño Niño chocomil Hey, Carlos Hey, Carlos, ¿dónde está? Hey, Carlos Hey, Jordi ¿Qué? Jordi ¿Qué? El carajo El bananero ¿Qué dijo? Está con su novia Anda de cochino con la novia Sí Anda marraneando con la novia Hey, Santi, ponle en disco domination En dominación disco Santi Santi, ponle en dominación disco Carrito, ¿sí cómo ahora es el yo? En red En red Le estira el pelo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Digo que ahora vas a hacer Y le van a meter un bebé ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿Qué es él? no no carlos aris 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 pon esto no salimos ahí va vea oye Santi hazme a mi lider de la partida hazme lider de la partida hazme lider me estoy cagando Santi me estoy cagando Santi no 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 por favor no ¿se en Jesús como mom? ¿se en Jesús como mom? ¿se en Jesús como? por favor no no ¡Van! ¡No ves que leen! ¡Santi! ¡Santi mira hazme líder a mí de la partida! ¡Si no me escuchas! ¡Santi me estoy cagando por favor! ¡Santi! 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 ¡Ya llegué Sina! ¿Dónde estás? ¿Cómo dice? ¡Ya llegué Sina! Sina, la cocina, la vecina, golosina Oh, que la... Ok, me hiciste de líder de la partida Dale, vamos a jugar primero en squad, luego disco de dominación Y ya ¡Ya! ¡Juega! ¡Ya! ¡Juega! ¡Pon disco! ¡No te vas a morir! ¡Ya! ¡Ponle! ¡Ya, mero! ¡Pónganle listo! ¡No voy a jugar con... ¡Pónganle listo! 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 ¡¿Qué?! ¡Ohhhh! ¡Ya! ¡Me estoy cargando! ¡Por favor! ¡Ya! No te vas a decir que eres fijo Tú vas a jazas Tú vas a chile No, tú vas a chile Primero vamos a jugar en el escuadrón y lo vamos a jugar a disco ¿Cómo te vas a jugar en el escuadrón? Deja de decir eso, no es cochino Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Como te diga tu mamá te va a castigar No te castigan por andar de cochino Es easy No es easy ¿Qué es esto? Johnny 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 ¿Es tu smoke o no? ¡No le digas eso! Dijo que sí Te dije que es mí Ay Dios mío Pobre mío Nunca fumes, es muy malo No 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 fumes, es muy malo Nunca fumes, es malo Si fumas, te vas a poner mongolo 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 No, pero no fumes, es malo Y también si dices malas palabras, es malo No, es bueno, si dices malas palabras, es malo No, es bueno, si dices malas palabras, es malo No, no, no No, no, no En el nuevo modo Eh, no lo jugado porque No me gusta pero Si vamos a jugar ese nuevo modo Lo jugamos después porque Ahorita Quieren jugar ellos Eh, Luminati Oh, hay alguien en mí Hay alguien en mí Usted es malo Se ve como su chica, chico Hey, tú no, yo no Hey Un usur Un usur Unusur Se ve como un salt y mira la ventaja pero tu sobró tu te sobró tu te yiertas a tuarte y yo no tengo Slip en Balls vas a comer como elvito déjalo juega Switch tiene 8 años cuánto? ocho i ok Santi they are down there you can do it Santi it's good yes very good every game it's very good for your salud your 7 they are in the middle hey your mom your mom's work your mom's work what? you're by yourself yes so you're by yourself? yes scream i dare you louder can you do louder? so louder just hide Santi go to the area Santi so you're broken no go here follow that they didn't tell you it was a good place but here no here no here no Santi here no here no here 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 no here 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 no here 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 i want you to play the storm is coming ¡Suscríbete! ¿Can I rendarte a él? ¿Tú a un clan? ¿Qu-a? ¿Tú a un clan? ¿Quién es el nombre? El clan... ¿Qué es el nombre? El are7... ¿El cuatro de sus membros? ¡Uhhh... Un... Los... ¡Ur... El clan es asklapper69 ¿Aziel? Si has venido yo os voy a dejar la guitarra Si ¿Claro que ganas el juego? ¿Claro que ganas el juego? Yo, ey caro Ey, este Enrique ¿Qué? ¿Cuántos son los quads random? Por eso toda la partida No, 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 no. ¡Lanía! ¡Lanía! ¿No es tan lento? ¡Lanía! ¡Lanía! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Al agua? ¿Al agua? ¿Al agua? ¿Al arroyo adormecido? ¿No sé cómo se llama en inglés? ¿Se llama...? ¿Es que tú no dices? ¿Dices al agua? ¿Yo no sé qué acá? Es que yo lo tengo en español. No, pues yo me voy a morir ya. ¿El mío se llama Arroyo Adormecido? ¿Y yo qué voy a saber el nombre? No, 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 no. ¿Djudica esta la mera delantero? ¿No me voy a más lo que? ¿Todo otro lado? ¿Es un minuto après 40%? ¿Cara por lo que marcó un gráuz como un laboral? Casi que la verdad es. ¿Cara por lo que tru니? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dios mío. No, sigo jugando. ¿El qué? Ya. No. 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 ¿Qué pasa? Pues... Hablar... No. ¿Puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? No. ¿Te puedo ayudar? No. Yo estoy ayudando a él. Yo te quiero ayudar a ti. Yo no quiero que te vayas. Ahora, yo también ayudo. No. ¿Y qué te va a dar si me muevo? Si me tiran, que te vayan. Yo no quiero jugar contigo. Yo no quiero ayudarte. Yo no quiero agarrar. Yo no estoy jugando para agarrar experiencias. Para esto. No, yo no quiero que me ayudes tú. Sí, tú quieres también. Te estoy agarrando para esto. Mira. No. No. Si quieres ver. Vete y ahí. Vete. No jugar contigo. Siento porque le da un cuarto un poquito. No, porque le da un cuarto un poquito. No. ¿Que? Si no, no. Si no. ¿Por qué me haces que se van a tomar? Porque yo me estoy haciendo los desafíos. Porque yo me estoy haciendo los desafíos. Yo no más estoy haciendo experiencia. ¿Y si quieres que ir del favor? Es un suscriptor No puedes El que forma no se ponga Más te vale que puedes poner de vez en cuando ¿Oíste? Si Oíste ya no va a hacer Ya no se ponga el fuego y lo va a hacer ¿Ceramos? No 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 ¡Suscríbete! 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 No quiero jugar con nadie, ya. Quiero jugar Apex y ya. Estoy viendo a un niño que tiene invad. ¿Veis a un niño que no puede escuchar? ¿Cómo? Como tapetear que no puede ver. ¿Y el que escribe? Digo, ¿el que le da con los pies? ¿O es que hay uno que no puede...? Sus manos están como quemadas. Y es muy bueno jugando. Sí, yo lo he visto y sí la hace más que yo. Sí la hace. Parece como de 5 o 6 años. Adiós este modo de juego. ¿Cuál es mi prevalentemente? No. ¿Cuál es sucede? ¿Cuál es sucede? No. ¿Cuál es sucede? No. ¿Cuál es sucede? No. 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 Mejor este partido voy a jugar a Apex ¿Quieres tragazón? Yo acabo de comer Me caga cuando lo hace así Algo así Es de México Es un mongolito que está en México Acanta en su casa Vete al video de calamardo Y escúchale como dice Y ahí te la vas a prender Y luego le pones lo que dice él Y luego le pones No, digo así 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 No, digo así